Buenas noches, bienvenidos a la campana. Primer campanazo, se nos está acabando el año. Eso lo escuchó uno mucho en las emisoras de radio. Y es cierto, se nos está acabando el año. Los funcionarios de la gobernación del departamento de Risaralda, boterito, boterito, si yo fuese gobernador yo estaría preocupado, porque la verdad, flojongo, flojongo, pobre, pobre, el desempeño del funcionario de boterito este año 2003. Acuerdos políticos que no beneficiaron, decisiones de él que no beneficiaron, muchos errorcillos, pero bueno, por lo menos se está terminando el año. Empecemos. No sonaron para nada. Hay unos que suena más que un sonajero, pero estos no sonaron para nada, es nada. Lamento mucho y ofrezco excusas en el momento de herir susceptibilidades. Regularmente no lo hago, pero si se sienten tocaditos, ¿qué más les vamos a hacer? Me contaron que habían unos berraquitos con el tema de los concejales. ¿Qué se va a hacer? Discúlpenme, perdónenme, pero es eso dicho. Y por eso estoy acá. ¿Ustedes recuerdan a José Horacio López? Ni fu, ni fa. Muy mal. ¿Recuerdan a Iván Arroyá de Peláez, el de educación? Cuota de Octavio. Nada que decir. Pocón, pocón. ¿Recuerdan a Andresito Echeverry, el del diploma falso? Uy, qué peligro. Anda por ahí muy tieso y muy majo, en tremendo carro. Bueno, esa es la justicia de acá. Qué tristeza, ¿no? ¿Recuerdan a Diana Patricia Villegas? Ya no. Yo estoy convencido que los tiro así y los televidentes quedan así. ¿Y quiénes son esos? Porque Diana Patricia, de infraestructura, no hizo absolutamente nada. Muy querida, muy formalita, muy amable. Pero, de lo que es, y eso que era consentida, de boterito, boterito. Ave María. Diana Wolf, esa no es la niña de desarrollo. Claro, Adriana Wolf, la de desarrollo económico. Esa sí que poco le aportó el gobierno de boterito. Pero, como los anteriores, ni pipiripao, para nada, para nada. Oiga, pero ¿por qué botero se reunió, boterito, se reunió tan mal con toda esta gente? Ay, María. Dicen por ahí que, le dicen bolsillo de pijama. No sirve para nada. Ay, Adrianita, Adrianita. Le agregó dos recién llegados, Carlos Hernán Muñoz, en planeación, y Adriana Cuartas Gómez, en agua César de Resalda. Y cierro esta galaxia. Con estos dos, pero no, no, no hay derecho. Qué infamia. Se salvaron porque llegaron tarde. Bueno, no, pero a él le fue bien. Cuando estuve en lotería de Resalda, Mario Leonosa, le fue impecable. Pero como estamos, es una, descentralizado la lotería. Pero ahora que está en gobierno, me alcanzo a calificarlo. Me alcanzo a calificarlo. El del Infider, el hombre, pues, ha sido un buen funcionario. Diego Echeverry. ¿Diego Echeverry es que se llama? Creo que sí. Y bueno, la verdad, la verdad, de resto, Pocón. No, corrijo, Diego Velázquez, ya me acordé. Muy queridito, muy, muy, muy formalito. Es el esposo de una amiga mía, que graduó conmigo en el leo, gracias. Pero de resto, con sí, con sa, regulimbis, timbis. Fatal. Muy mal. Me demoré mucho en este campanazo. Los otros van a ser corticos, pero creo que merecía. Segundo campanazo, voy a hablar los que les fue bien. Sandra Grajales, impecable. Antes de irse licencia, bueno, dejó a un bandido ahí que ya no tenía la culpa, que era Diego Gómez, mal funcionario. Y cuota de boterito, boterito, no te equivoques más, hermano, más, no te equivoques más. Bueno, pues, hablando de los buenos. Sandra Grajales, Carlos Arturo Raben, desarrollo social, Lina Rendón en salud, le fue bien. Y, como les decía, Dieguito Velázquez, el del Infider. De resto, que llegue el que sabemos. Porque, ah, y Jesús Bermúdez, infraestructura, el hombre. El hombre es un buen funcionario, pero todavía no puedo calificarlo hoy, pero es un buen funcionario. Les dije que el segundo campanazo iba a ser cortico. Tercer campanazo. Yo les dije que el lunes tenía los de la alcaldía. Pero la verdad, uno tiene que reconocer la administración de Enrique Vázquez, sus funcionarios tan funestos como los de la gobernación lo han sido. Uno tiene que ser honesto y leal en las cosas. Y reconocer también. Pero no olvide que él les pidió la renuncia a todos los funcionarios. La renuncia protocolaria. Pero yo espero que unos sí se vayan, pues. Porque la verdad no cumplieron, no cumplieron. Para nada es para nada. Olé, ¿sabe qué es lo curioso? Que se quieren ir para cada uno en sus campañas. Diana Rodríguez, ella se va a acompañar al negrito del batey. A mí me llaman el negrito del batey. Vamos a ver cómo le va. Alexander Granados Granados, de Secretaría de Desarrollo Social, que sí que no. A mí me dijeron en última instancia que no se iba y no se va. Pero el caso de irse sería derecho a camellar duro. Pero duro es duro a la campaña del senador Carlos Enrique Soto. Ah, y bueno, otros funcionarios, pero después les contaré. Me contaron que el posible jefe de prensa... Uf, ay, qué dolor. Luis García Quiroga es el posible jefe de prensa. Ah, también que dicen por ahí que Soto está dando lineamientos para Didier solamente. No, yo no creo. A Soto le interesa ganar el Senado y ganarlo con los dos y ganar las dos cámaras. Vamos a ver qué va a pasar. Amanecerá y veremos. Pero el lunes voy paso a paso, uno a uno, codo a codo. Gústele a quien le guste. Suena la campana, ¿no? Es un risaraldense. Juan Carlos Osorio, técnico del Atlético Nacional. Para los eruditos de la materia en Bogotá, para Carlos Antonio Vélez, que debe estar atragantado porque se fue en volqueta con Juan Carlos. Hombre, tres títulos en el año 2003. Muy bien por esa cuota risaraldense. Pompilio Páez como asistente técnico. Qué bien. Los deportistas les fue bien. En los suramericanos, en los bolivarianos, excelente. Los risaraldenses cumplieron a cabalidad. Muy bien por Sandra Grajales, por Omar Parra, por Juan Carlos Osorio y todos nuestros deportistas que se fajaron en el año 2013. Por eso suenan en la campana. No suena en la campana. Uy, uy, uy. Ay, Dios, Dios, Dios. Ole, a todo perro y todo gato le están permitiendo que abran un parqueadero. Por la séptima, por la octava, por la novena, por la diez, por la once, por la dos. Esto es una ciudad sin ley en ese aspecto. Parqueaderos por doquier o aparcaderos, como lo quieran llamar. Pero la verdad, los montan. Y el problema es que no pueden ni decir, decirle no. La ley dice que hay que cumplir con unos... Olé, el plan de ordenamiento territorial, el POD, no habla de unas condiciones o unos condicionamientos sobre el uso del suelo y subsuelo. Y eso montan y montan y montan parqueros y eso dan y dan permisos. ¿Adivine quién? Secretaría de Gobierno, el doctor Juan Carlos Valencia. Pellízquese, hermano, pellízquese. Mi hijito, pellízquese, mi negro. Ah, no, mi rey. Pellízquese, hermanito. Juan Carlos, pellízquese, hermano. Porque le están haciendo goles. Bueno, que eso cree uno. El que no está aquí es porque no suena. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.